Le envié los contratos y eso, y me dijo, ah, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando le dije, no, mami, igual yo creo que tu cocina es lo que siempre quisiste. Y mi mamá, ah, ¿de verdad? Ella era la más emocionada, y yo el más emocionado porque ella sea la más emocionada. Va acá en tu casa, va acá en todo lo que hay ahí. Antes, ¿cuál es el espacio que necesitas cambiar? La cocina. ¿Por qué? Porque siento que la cocina es, bueno, para mí es el lugar donde más estoy. Y bueno, cuando uno viene, entras por primera vez, para ti tener una cocina, y eso es bonito. Y los modelos, uno se hace una idea. Pero uno va cambiando y va viendo otros modelos, otros diseños, y uno tiene ganas de modificar siempre algo. Y la cocina, o sea, siento que es lo que, pienso que es el momento de modificarlo ahora. Ah, ya. ¿Qué esperas con el arreglo? ¿Qué esperas que nosotros te entreguemos a ti? Porque en verdad, igual es bien así, sorpresa. No sé, pero bueno, yo pienso que cualquier cambio que haga en los detalles que se haga, pienso yo que cuando uno lo ve, como que uno va tomándole sentido al trabajo de ustedes, porque como dicen, la experiencia es de ustedes. Rodrigo, el proyecto que vamos a hacer hoy día es uno muy entretenido. ¿Te acuerdas que algunos meses atrás hicimos un concurso en un Tesco, Chaman, donde regalamos la transformación de un espacio a la casa? Obvio que me acuerdo. Bueno, Henry, la persona que vamos a transformar su casa hoy, fue uno de los ganadores, y la verdad es que su casa necesita mucho amor. Sí, sí. Bueno, él se lo ganó, después van a saber más o menos su historia, pero quería realizar la cocina, que vamos a ver el antes. Te invito a realizar el antes de la cocina. Sí, bueno, esta cocina es muy pequeñita. Este es un departamento que ellos viven aquí hace aproximadamente dos años, y la verdad es que solamente venía el lavaplato en la cocina, nada más. Así que todo lo demás lo hizo Henry con mucho esfuerzo. Sí, de hecho, la parte que está como un café claro, es la parte que venía del departamento. Entonces, todo el resto lo hizo él, igual, ahí, en el corazón, obvio. Hacer una cocina desde cero es súper costoso, porque cuesta poder delimitar los espacios, cómo armarlo y todo eso. Claro. Bueno, la verdad es que Henry no sabía mucho, pero con harto esfuerzo él logró armar muebles de cocina para la casa de su mamá, porque está en la casa de su mamá, pero obviamente hay cosas que no están muy bien. Primero, la primera cosa es que acá tenemos un muro. Sí. Entonces, esta cocina está herida por un muro, pero es muy a costito. Entonces, acá queda un espacio mínimo para poder transitar, para poder entrar a la cocina. Así que la mamá siempre decía, por favor, no se metan, no me molesten, porque aquí no cabe nadie más. Aquí te voy a mostrar otra parte, donde este departamento no traía ninguna cerámica, nada. Solamente era pintura completa, y la única parte que venía con cerámica era en el sector del lavaplato, que era lo que venía en el proyecto. Entonces, ellos para poder que no se entusiasen, pusieron un tipo de papel mural, que era adhesivo. La verdad, fue una solución que ellos encontraron. No es la más óptima, porque digamos que la parte de la cocina es complicada. Claro. Más que por la grasa, es porque es un sector muy inflamable. Claro, exactamente. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, acá hay varias cosas, como por ejemplo que los cajones no cierran bien, entonces quedan como medio a abrir, que las puertas también están un poco descuadradas. Así que era necesario hacer una remodelación. Y bueno, obviamente nosotros hicimos algo, y se los vamos a mostrar a continuo. Acá, el cambio más grande que vamos a hacer, es que vamos a abrir esta cocina, vamos a eliminar todo el tabique que dividía la cocina con el living comedor, dejando el espacio integrado para que se vea mucho más amplio. Sí, la verdad, este era un sueño de la mamá de Henry, porque ella siempre quiso tener como una especie de isla. Obviamente, por temas estructurales, no se podía hacer isla, pero hicimos algo que parecía una isla. Una península. Una península es una muy buena alternativa cuando uno tiene poco espacio, porque se aprovecha al máximo y genera, en este caso, espacio para que ellos puedan sentarse a comer, acompañar a la mamá cuando está cocinando, así que se arma una muy buena dinamita. Sí, y por otro lado también le vamos a entregar todo el equipamiento nuevo, porque ella siempre soñó con un horno empotrado, y hartas cosas que ocuparan menos espacio, porque la cocina ocupaba mucho espacio, y en este caso estamos despejando un poco. Sí, vamos a poner campana, refrigerador, microondas, todo, 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 hasta aquí los taburetes, así que todo, todo, todo. Múntame la otra vista. Aquí se ve de vista. Si te fijas acá, también se está poniendo una cerámica, que esta cerámica, en vez de que sean pedazos tan pequeños, o sea, formato pequeño, es un formato grande. Entonces, se va a hacer como que se viese con una sola placa. Sí, se ve genial este patrón, que es como marmolado, tiene una veta de mármol muy bonita, en este formato bien grande, y lo otro que me gusta también son las cubiertas. Son las cubiertas negras de cuarzo, el cuarzo, la ventaja que tiene es que es antibacterial, porque no tiene tanta porosidad, y no se mancha con nada. Exacto. Muy resistente también a las rayas, al calor, así que va a ser lo más funcional para hacer esta cocina más práctica. Y otra cosa que te iba a comentar es los colores, porque los colores, si bien no es lo que nosotros normalmente hacemos, este gris y este color más clarito arriba, que va a ser tipo madera, que hace que el espacio también se sienta un poquito más contemporáneo, y no se vea tan anticuado. Algo que ellos también nos enviaron con sus fotos de referencia, entonces como que agarramos todo eso, y lo mezclamos, y nos quedó esto. Claro, armamos una propuesta en función de lo que ellos querían, y siempre es lo importante, que nosotros tomamos referencia a lo que nuestros clientes quieren que hagamos para su espacio. Porque la casa es de ellos, no es nuestra. Sí. Bueno, así que ahora se nos viene la parte más entretenida, porque hay que hacer realidad todo esto. Entonces, oye, ¿vamos a esto? Ya. Pero le envié los contratos y eso, y me dijo, ah, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando le dije, no, no, yo creo que tú cocinas, es lo que siempre quisiste. Y mi mamá, ah, de verdad. Y hasta ahí era la más emocionada. Y yo el más emocionado porque ella sea la más emocionada. Oigan, ¿y quieren ver cómo queda finalmente esta cocina? Oye, pero antes, denos un like. No les cuesta nada acá abajito, en el corazón, ahí. Sí, ya, pues. Henry, ¿qué te pareció cómo quedó la cocina? Hermoso, precioso, agradecido. O sea, ven lo que se ve acá, es algo muy bonito y muy satisfactorio. Oye, tengo que reconocer que a mí me gusta la superficie y como que trilla. Sí, quedó muy bonita. Sí, perfecto. Gracias, gracias, de verdad. A Aileen, Scarlett, Camila, a Leo, a Robert, a todos. A todos. Si nos falta algún nombre. Y gracias, Coach, a qué afición con esta remolación. Gracias al banco, de verdad. Me ha salvado en todas las maneras posibles. Buenísimo. ¿Qué le pareció el resultado? A nosotros nos encantó. Me encantó y sabemos que los dueños de casa también quedaron felices, aunque no pudimos tener a la mamá de Henry en la ocasión para grabar el video. Pero Henry nos comentó y la verdad, el cambio fue rotundo. Así que cuéntenos de qué se les gustó acá en los comentarios, acá abajito, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Estamos muy contentos porque cada vez somos más Beco Amigos y obviamente te invito a que también te suscribas porque no te vas a perder ninguno de los videos que vienen a continuación. Así que dale click abajo y podrás ver cualquiera de estos dos videos.